Bueno, Gastón, aquí estamos con el técnico de River. Había que plantarse en esta cancha, había que jugar como se jugó, porque está claro que Newells te juega de esta manera. Y a mí me dio la sensación, Martín, que arrancaron el partido sabiendo que se venía y jugaron en consecuencia. Y bueno, después, todo lo que pasó. Bueno, primero, buenas noches para todos los que están ahí en el piso. Es un placer poder saludarlos y hablar un ratito con ustedes. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy largo, muy equilibrado. Bueno, los números de Newells estaban a la vista. Nosotros que no lo habían perdido nunca acá, sino que no lo habían convertido. Pensé honestamente que ellos iban a salir con una línea de 4, a pesar de haber ganado Lea Racing con línea de 5. Y bueno, yo en la formación leíamos esa línea de 5 un poco rara, porque Aguirre es más ofensivo que defensivo. Y yo había apostado a último momento, porque habíamos entrenado el otro día con Pablo Solari por afuera, con Miguel y con José, con dos extremos. Me terminé decidiendo por que ingrese Nacho y hacernos más fuertes de la posesión ahí, porque sabemos que el primer tiempo ellos con la gente te versionan y junto a la intensidad del entrenador y del equipo te llevan. Entonces quería hacerme fuerte desde ahí. Nos quedamos dentro de la formación inicial, sin extremos, para intentar hacerle daño a los costados de los centrales. Y bueno, nos fuimos acomodando. En el tiempo le volví a recalcar a los chicos que nos íbamos a tener que acostumbrar al equilibrio que había entre ambos equipos, pero que más largo fuese el partido de resultado equiparado, más chances íbamos a tener de ganar, porque en nuestros cambios siguen entrando chicos de jerarquía. Y bueno, quedó a la vista, ¿no? Intenté con Matías y con Pablo abrir más el campo a los costados de los centrales. Ahí el gringo me cambia línea de cuatro, me quedé sin esos espacios. Y después con Lucas y con Ezequiel seguimos intentando ser ofensivos y buscando marcar el desequilibrio. Bueno, por suerte llegó en la última y nos vamos de acá muy fortalecidos, obviamente. Gastón Recondo y toda la banda allí en Buenos Aires, ya estás escuchándolos, dejo en compañía al técnico de Rivas. Agradeciéndote este rato, por supuesto, Martín, te mando un abrazo grande. A ver, haciendo un poco de revisionismo, ustedes le ganan a Banff en la semifinal del trofeo de campeones, partido que parecía resuelto y terminan angustiados. Había quedado una sensación agridulce más allá del triunfo, inmediatamente después la derrota con Arsenal. Me imagino que habrá sido un momento, no digo de duda, pero de cierta preocupación. A partir de ahí, jugaron ocho partidos con equipos argentinos, ganaron los ocho, los siete del torneo, más Racing de Córdoba por Copa Argentina. Los ganaron todos sin recibir un solo gol. Saquemos el partido de La Paz. ¿Cómo se explica? Bueno, Gastón, primero un gusto saludarte. Mirá, iniciamos la temporada, a mí me gusta mucho jugar el 4-3-3 con extremos. Pero bueno, lo empezamos así, y en ese 4-3-3 empezamos a tener dificultades en los retrocesos, en el medio del campo, con la lesión también, obviamente, de Matías Kraneviter. Creo que nos faltaba un compañero de Enzo ahí a su lado. Después entró Nico de la Cruz en Lanús. En Lanús sabíamos que íbamos a ir a una batalla, que nos teníamos que acoplar a la situación y al partido. Y si bien no fue, obviamente, un partido donde River jugó, como a mí me gustase que juegue, había que sacar los tres puntos. Y bueno, lo sacamos, y a partir de ahí, el equipo se empezó a soltar. Fuimos al partido de Copa, hizo un grandísimo partido. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Agradecerle simplemente a los jugadores que se adaptan a los cambios, a mi convencimiento, incluso a los cambios no solo de sistemas, sino de nombres. Porque a veces es duro iniciar y perder la posición, y tener que esperar. A Pablo se le ha hecho muy larga la espera, con un problema familiar de por medio. Puedo enumerar cantidad de cosas que nosotros los entrenadores sabemos a diario. Y el grupo sigue respondiendo desde el humano. Eso para mí es lo más importante. A último momento hoy me decido no hacer tantos cambios. Que juegue Leandro cuando Johnny Maidana viene entrenando fenomenal, fenomenal. El propio Elias Gómez, también. Pablo, Santi, Simón. Y bueno, el grupo es lo que es desde el humano. Y entonces a mí me permite, dentro de esa armonía, trabajar con tranquilidad, apostar por diferentes cambios. Hay que seguir. Todavía no se ha alcanzado nada. Obviamente que da un cierto grado, un pequeño grado de tranquilidad, haber ganado los últimos partidos, que no nos convierta. Porque lo dije en mi primera conferencia de prensa, que me gusta que el equipo sea sólido y al mismo tiempo que sea ofensivo. Martín, soy Horacio Pagani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta es, ¿de qué depende que juegues con un solo delantero o dos delanteros? ¿De qué depende? Bueno, hola Horacio, un gusto saludarte. Bueno, poner el doble delantero, normalmente me tengo que inclinar por jugar en rombo. Al jugar en rombo ya empiezo a desproteger de alguna manera a Enzo Pérez. Y bueno, a veces depende de la situación de cada jugador. Y cuando termino de hacer análisis del rival, bueno, intento buscar por dónde golpear y me termino decidiendo por dónde hacerlo. A veces sale y a veces no sale. Pero te repito, Horacio, que lo más importante es que si juego con dos delanteros, desprotejo ya un poquito el medio. Y a veces salir desde el rombo a los costados son caminos más largos para presionar. Y dependiendo de cómo juega el rival, te hace correr más o menos. Dos en una, Marcelo Parejo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Ya es tu River? Y la segunda, ¿está escrito, le hiciste firmar un papel a los jugadores que está prohibido empatar? Bueno, Marcelo, también un gusto saludarte a vos. No, no, es el River de la gente. Es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental, que no deja de apoyar, que no tengo dudas que el miércoles va a estar apoyando de principio a final porque es importante que nos acomodemos en el grupo donde empezamos con un traspié. Bueno, un partido un poco, que bien lo saben ustedes, atípico y difícil de jugar allá en La Paz. No, no está prohibido. Hoy incluso, no sé si hubiese sido justo o no, pero hubiese estado bien, hubiese estado muy bien. No lo vinimos a buscar, porque si no, no hubiese hecho esos cambios, me hubiese protegido quizás con algún cambio defensivo. Los cambios fueron dos extremos, después Lucas, Betran y Ezequiel. Se intenta siempre ganar. Después de desarrollo del partido, te marca para que estás. Martín, ¿cómo te va? Leo Farinella, te quería saludar y además hacerte una pregunta que sale un poco de este partido, que es un partido raro, diferente un poco, salió el juego a lo que venimos viendo de River, que termina con una gran alegría. Lo que te pregunto es, a vos en lo personal, ¿te imaginabas en tan poco tiempo, después de esa decisión fuerte que tomaste, de aceptar el desafío y la responsabilidad de asumir la asociación de Gallardo en River? ¿Te imaginabas que tan pronto la gente de River estuviera contenta con tu equipo? Leo, también un placer saludarte. Bueno, tomar el desafío de asumir como entrenador de River no es fácil para nadie, ¿no? Y cuando uno se predispone y acepta este tipo de cosas, sabe que tiene que soñar en grande. Y si bien hay que ser muy, muy cautos, porque para mí ya está olvidado lo del triunfo recién y me tengo que poner a analizar cómo ganarle a Sporting de Cristal. Lo vivo con la mayor tranquilidad. Incluso creo que fue la primera vez que fui bastante fólico en uno de los gols. Sí, se notó el grito de gol. Por la circunstancia, porque era... Último minuto. Porque creo que era dar un golpe acá nos hubiese fortalecido muchísimo de lo anímico, hablando de los jugadores, ¿no? Y... Y bueno... Sigo soñando, pero sin alejarme del día a día. Martín Choque te iría a preguntar por un jugador en particular. Alguien que dio la sensación que vos siempre creíste en él, por el que River va a hacer un esfuerzo importante para derogación de dinero, para finalmente tenerlo. Y que quizás es uno de los que te muestra algo distinto en un plantel muy rico como Ezequiel Barco. ¿Cómo estás notándolo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el partido a partido? ¿Si considerás que en este año está encontrando esa versión por la que River lo fue a buscar? Sí, bueno, antes de que yo llegue a River había leído unas declaraciones de él donde decía que quería un estilo de revancha porque se había quedado con la sensación de que no había dado todo de él, todo de él, o no le habían salido las cosas como él lo deseaba. Y bueno, la verdad que eso me lo demostró en el día a día del primer día que no empezamos a entrenar porque es de agradecer cómo se entrena Ezequiel. Tuvo mayor o menor protagonismo en los diferentes partidos, pero un chico que marca la diferencia, que es muy desequilibrante y a veces cuando los partidos están así como están hoy, bueno, él con su gambeta, incluso con su aceleración desde 0 a 100 en una corta cantidad de metros, bueno, es un volante muy difícil de marcar, de perseguir. Está él como tantos otros entrenándose muy bien en un gran nivel y bueno, ojalá que lo sostenga él como el equipo. Pero ¿sabes qué, Martín? Acerca de Barco, porque me ganó de mano Juan Pablo, Barco es un jugador que como todo jugador talentoso que vos habrás sufrido y padecido en tu época de jugador, el que tiene la habilidad y la velocidad de Barco se ve tentado una y otra vez de intentar la gambeta, ¿viste? Y el Barco 2022 era un barco que encaraba y buscaba el 1 a 1 permanentemente. Este barco, y lo muestra hoy en el gol, es un barco que levanta la cabeza y toma decisiones maduras, habiendo cumplido recién sus 24 años. ¿Hay alguna charla? ¿Hubo algún trabajo específico? ¿Es la maduración propia del jugador y vos te encontraste con eso? Bueno, a ver, desde mi punto de vista y desde mi análisis, el año pasado jugó mucho más de extremo, y los extremos están para encarar. Entonces, están para ponerse uno contra uno y seguramente muchas de esas uno contra uno los pierdan. Y está bien que los pierdan, porque en el desequilibrio, las que ganan, el equipo se pone en situación de gol. Hoy por hoy, jugando por dentro, como me gusta verlo a mí, tiene que entender que no siempre puede trasladar, que no siempre puede utilizar su gameta. La gameta es una de las cosas más lindas que tiene este deporte. Así que yo no se la quiero quitar. Simplemente le quiero hacer entender que muchas veces tiene que jugar a un toque, otras veces a dos. Otras veces tiene que poner a gametear, muchas veces las va a perder. No pasa nada, si la pierda tiene que volver a intentar. Sí, Horacito. Quería preguntarte, Martín, por Borja. Borja fue una adquisición muy buscada por River, muy buscada por Gallardo, y arrancó bien el torneo, incluso haciendo goles, y ahora pareciera como que perdió el puesto. Hoy jugó, hoy jugó, y bueno, no jugó de todo bien, porque da la sensación como que está desanimado. ¿Puede ser algo de esto? Bueno, los goleadores necesitan minutos, necesitan hacer goles para alcanzar su máxima felicidad. Borja, entonces es obvio, es evidente que él no está del todo feliz. Pero acá no hay secreto, tiene que seguir trabajando y la recompensa va a llegar. Hoy en un partido muy, muy equilibrado, le costó, nos costó, perdón, nos costó no a él, nos costó tener cantidad de situaciones en el área. Miguel en el área es letal, tiene una gran jerarquía y ahí no te perdona. Bueno, hoy nos costó a nosotros acercarnos cantidades de veces a su hábitat, al área rival, pero no tengo duda que Miguel, que es un gran chico, no va a dejar de entrenarse y nos va a dar, tanto él como Salomón, como Lucas, una competitividad y goles importantes. Una cosita te puedo agregar, Martín, ¿podés decir los apellidos de los jugadores? O está indignado con que lo llamás por el nombre de Pila y no decís los apellidos. Él no sabe quién es López. Claro, pero vos porque estás grande, Horacio, y no sabés los nombres de los jugadores, sabés los apellidos. Martín, enténdelo, está quejoso. No es por mí. De aquel periodista que conociste vos cuando eras jugador, está muy quejoso, Horacio. Imagináte si le preguntás... No es por mí, no es por mí, es por la gente, para que la gente se dé cuenta quiénes son los jugadores. La gente sabe. La gente lo conoce. No, vos solo lo sabes. Bueno, hablando de nombre de Pila, ¿cómo se llama el debutante? Escuchame una cosa. Viste que se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? En los últimos. El chat, el chat. Mirá cuando se pueda desdoblar a un ser humano, porque te perdiste que Bastian jugó con la número 2 en la novena contra Lanús, digo, porque también estabas allá, digo, mirá cuando se pueda partir el ser humano y el técnico esté en Rosario, pero también ve al hijo jugar en Buenos Aires. Sí, bueno, Marcelo, me escribió antes del partido que estaba muy feliz. Me dijo, vamos, vamos a entrenarme y a jugar en River. Y bueno, lo importante es que se divierta. Dios dirá para qué nivel de deportista está. Lo importante es lo que siempre le digo al regresar a casa, si se divirtió o no, porque para mí es eso el fútbol. Después, después de Dios, Dios dirá. Está bien, lo que pasa es que es un 2. Vos fuiste un central de elegancia porque te formaste como volante central. Él ya arranca de 2. Es un 2 rústico, es un 2 de salir jugando. ¿Cómo le vas a hacer esa pregunta? ¿Cómo le vas a decir si el hijo es rústico? No, 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 bueno. Arranca, señor. Tira caños, tira caños como central. No conteste esa pregunta, señor. ¿Tira caños o no? Bueno, creo que Bastian es más técnico que yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Como defensor le falta hacerse un poquito más malo. Es de lo que te gusta de la bola, Leo. De lo que querés que salgan jugando. Claro, yo prefiero, últimamente prefiero otra cosa. Muy bien, felicitaciones por el cero. Muy bien el cero. Fue una cosa que hemos pedido. Siete partidos. Vos sabés que eso en River no debe ser común. Estamos averiguando. No sé si vos que tenés todos los datos, que hoy sabías eso que a Newell no solo no le habían ganado, si no, no le habían hecho goles en su cancha. Yo no sé si hay siete victorias seguidas de River en un torneo sin goles en contra. Siete seguidas. Porque River siempre fue un equipo de hacer muchos goles, pero también que le hagan. No sé si hay, Martín, mucho en la historia de esto. Es raro. La verdad que no lo sé, Leo, y créeme que me resta importancia, porque de nada sirve si no lo podemos sostener. Lo dije en la conferencia de prensa que con 30 puntos no hay ningún campeón. Y entonces hay que ser cautos, ser humildes, seguir trabajando. No tengo duda que el plantel lo va a hacer. Pero bueno, obviamente que tener esa solidez en una cierta cantidad de partidos, no sé si convence, pero sí incentiva a los jugadores a seguir creyendo y a seguir entrenando. Es la primera vez que pasa en el profesionalismo. Pasó dos veces en el amateurismo. Desde el 29 que esto no sucede. Que River gane siete partidos consecutivos sin recibir goles en contra. Bueno, otra página en la historia que... Casi 100 años. Bueno, en buena hora. Te mandamos un abrazo grande, Martín. Te vemos sensible, emocional y racional. Las dos cosas van de la mano. No me van a echar la culpa a mí. Y la culpa es tuya que la va a echar de Bastia. No me van a echar la culpa a mí ahora que el técnico, que es un tipo duro, que en la conferencia así, no me van a decir a mí que lo hice emocional porque hablé de Bastia. Y bueno, pero después tiene... Entregón en el último minuto. Y Bastia lo... Ahora tenés 300 kilómetros para acomodarte, Martín. Abrazo y buen regreso. Y gracias. Gracias. Un saludo para todos. De nuevo, se agradece poder saludarlos a ustedes. Horacio, sé que sos amigo del Coco, a quien aprecio muchísimo. Dar un abrazo muy grande de mi parte. Muy bien. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, ya se va River rápidamente. Perfecto. Ya se va hacia Buenos Aires. Vos no, se va River. Vos no. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.